Contando un poquito de su historia, un poquito de sus inicios, de sus orígenes. Así que retornamos contigo, Viti, desde Estados Unidos. Me venías contando el tema de tu historia, me venías contando el tema de cómo fue que naciste en este mundo de artistas, salseros, de cómo tu hermano también, el de tu hermano del medio, ¿cómo es que le decían, Junior? Junito, de Junior. Junito, Junito también, pues, lleva todo esto en la sangre y logró grabar una canción del género de la salsa. Pero bueno, dejamos que seas tú quien nos termine de contar la historia. Bueno, sí, él logró grabar una producción completa de ocho temas. Junito Ruiz, en el 90, se me fue en el 95, Frankie se me fue en el 98. Y yo los veía a ellos como figuras paternales porque Junito era el que me cuidaba, Frankie era el que se iba de rumba. Sin embargo, Frankie era el mayor. Y cuando yo vi el logro de Frankie con la orquesta nueva, su comienzo, que el primer ensayo, yo presencié el primer ensayo de Frankie, que vi cuando él empezó con la moderna vibración, donde también estuvo mi tío, el indio, Ruiz, Junito, y después estuvo con la orquesta dictadora para pasar luego a la orquesta La Solución. Cuando vi el logro de Frankie en la orquesta La Solución, que se escuchaba en todas las radios, obviamente yo lo veía como figura paternal. Y eso me motivó a seguir porque veía un cambio positivo, un camino que realmente era un camino positivo musical, donde se podía abrir muchas puertas de forma profesional e internacional. Y mire, aquí estoy en Me Gusta CTV. ¿Quién iba a decir que este muchachito, que nació con esas inquietudes, iba a lograr tanto? Gracias. No, imagínate tú, qué historia tan bonita y, Dios mío, es impactante como tal vez tú todo este tema familiar lo tomaste como una motivación para seguir en este género de la salsa y como tú, bueno, tú bien lo has dicho, seguir con el legado, que creo que es lo más importante y lo que no se puede perder a nivel internacional. Viti, ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales? ¿Cómo podemos apoyarte? Bueno, sí, me consiguen en todas las plataformas digitales como Aroba, Viti Ruiz, PR y Spotify. Yo tengo Viti Ruiz oficial en YouTube. Y antes de pedirme en Me Gusta CTV, quiero recalcar algo muy importante. Cuéntame. Yo no soy Frankie Ruiz, yo no pretendo ser Frankie Ruiz, no va a haber nadie como mi hermano Frankie Ruiz. Frankie Ruiz era único y yo lo respetaba grandemente. Él tenía su estilo, yo tengo el otro. De verdad que son unos zapatos muy grandes para llevar y yo lo hago con mucha responsabilidad y mucho amor porque nosotros los soneros creo que tenemos una misión importante, es impartir alegría al mundo entero y hacerlo con un amor sincero. Y ese es mi proyecto y le quiero dar las gracias a Colombia por tenerme. Hagamos el amor número uno, especialmente Barranquilla. Gracias, Me Gusta CTV y gracias por la oportunidad. Viti, comprometete aquí al aire en vivo en Me Gusta CTV y regálanos una fecha para poder tenerte, por supuesto, aquí en el set en vivo y también aquí en la ciudad de Barranquilla para que disfrutes con nosotros del sabor de nosotros los barranquilleros, del calor humano. ¿Mes más o menos? Bueno, este... Piénsala, piénsala. ¿Qué tema quieres escuchar? No, quiero que me digas antes de que me cantes, quiero que me digas una fecha tentativa para que vengas aquí a la ciudad de Barranquilla, a Colombia. Bueno, realmente estamos trabajando en ello, estamos en negociaciones. Yo creía que me estabas diciendo que cantara, disculpa. Pero realmente Chechi Rosado está haciendo los pasos necesarios para que sea algo muy serio, muy formal, que se pueda lograr. Tú sabes, con empresarios que sean responsables y que realmente se pueda lograr, porque ya tú sabes que yo estoy loco por estar en Barranquilla y también tengo que ser un poco más flexible para poder abrir puertas en Barranquillas. Viti, gracias nuevamente por acompañarnos en Me Gusta CTV. Y bueno, sé tú quien presente este nuevo sencillo Hagamos el Amor. Bueno, Hagamos el Amor del paisa colombiano, Manuel Fernando, ese gran cantante y compositor, y arreglo de Julio Chino Moreno, un obsequio para el amor puro y sincero. El título es muy sensual, pero la letra es dedicado al amor con respeto sin degenerar a la mujer, como lo dice con caricias prohibidas y magia rosa. Hagamos el Amor en Me Gusta CTV. Ujujujuju.